A sus 35 años Daniel Saric afronta su cuarta temporada en el FC Barcelona, acaba de renovar hasta el 2016 y con el adiós de Laszlo Nagy se convierte en una de las voces más autorizadas para hablar de la nueva temporada. Va a ser chunga, primero porque ya tenemos nuevos jugadores, ya tenemos unas bajas, pero yo creo que el Barça, tanto todos nosotros que estamos adentro sabemos el camino. Saric mantiene su ambición intacta, las vacaciones se le hacen eternas. Aguanto 10-15 días, como mucho. Cuando me hago más mayor cada año, pienso mucho más de balomano y deporte. El día que esto cambie, lo tiene claro. El primer día cuando me canso de ganar y estar con hambre, tengo o no tengo contrato, dejaré balomano, eso tengo clarísimo, de verdad. El extraterrestre de Bosnia se muestra convencido de las posibilidades de los nuevos fichajes. En primer lugar yo jugué con ellos, hace cuatro añitos, cinco años, jugué con ellos los dos. Bueno, Ángel era un chaval que subió de cantera y Martín ya se ha hecho un gran jugador. De verdad que tenemos los dos jugadores, Martín ya está demostrando y Ángel tiene un futuro que junto con Barça y junto con nosotros y con su gran esfuerzo puede llegar a un gran nivel, digamos. Que un portero de su calidad no esté presente en los Juegos Olímpicos es una gran injusticia del deporte, pero lo asume con tranquilidad. Por supuesto que ahora no estoy tranquilo, vivir y ver esos partidos, pero yo también tengo mi Mundial y Europeo y Juegos Olímpicos. Eso es jugar los partidos grandes, los partidos pequeños, luchar por títulos y luchar por la Liga Champions. Daniel Saric es grande, muy grande.